Creo que a nosotros nos compete hacer las cosas dentro del campo, hicimos un buen partido aquí en Tegucigalpa, fuimos a la Azteca también a hacer un buen partido, pero como tú lo dices, por cosas extra futbolísticas pues no se logró la clasificación. La verdad que al momento, al día de hoy, creo que no se ha hablado de eso mucho en el grupo porque sabemos de que nosotros tenemos que cumplir dentro del campo y preocuparnos por lo que vamos a hacer el día viernes que esperamos que sea un buen partido. No, estar concentrado, estar concentrado, creo que en Tegucigalpa hace un año se hizo un buen partido, creo que tuvimos muchos méritos por sacar la victoria, creo que va a ser un partido muy complicado, pero sabemos de que estamos de locales, sabemos que pesa la localidad con nuestra gente y esperamos, como te lo digo, hacer un buen partido o mejor o igual al que hicimos en Tegucigalpa. No, nada más confianza, tener confianza en uno mismo, creo que si están aquí es porque el profe les ha visto algo bueno, igual que nosotros, sabemos de que estos partidos son partidos muy duros, son partidos de mucha experiencia, pero como te lo digo, ellos son jóvenes también, hay compañeros que vienen nuevos y creo que si están aquí es por algo y esperamos que si les toca pues hacer las cosas bien. Bueno, por el momento la verdad que con el profe no ha hablado mucho, la verdad que él habla parejo con todos, creo que la decisión de ser titular o no va a pasar por él, nosotros pues dedicarnos a trabajar, llenarle los ojos, sabemos que hay muy buenos compañeros en esa posición, pero como te lo digo, como todos futbolistas, la verdad que con muchas ganas de ser titular y si nos da la oportunidad pues aprovecharlo. Que el morazón para nosotros significa mucho, sabemos de que la gente nos va a arropar, ya por ahí pues no hay boletos, creo que tenemos que aprovechar eso, ¿no? Tanto nosotros como la afición sabemos que juegan un papel importante, pero nosotros dentro del campo vamos a hacer nuestro papel y esperamos sacar una victoria contundente. Creo que todos futbolistas sueñan con ser titular, estamos representando un país, estamos representando una selección, y creo que para eso trabajamos. La decisión la tomará el profe y como te lo dije anteriormente, si nos toca la oportunidad de poder iniciar de titular, demostrar por qué el profe nos está dando esa confianza. Y con respecto a los boletos, la verdad que alegres porque sabemos de que va a ser un lleno total y esperamos que la gente esté con nosotros. El viernes es una bonita oportunidad para demostrar que este grupo quiere cosas importantes. Dar un golpe en la mesa se puede llamar así, esperemos que sea así, creo que todos los compañeros estamos confiando en el trabajo, estamos confiando en el trabajo del profe, y si se necesita dar un golpe en la mesa ganando ese partido, creo que sería ese día, ¿no? Sería muy importante para nosotros, tanto a nivel personal como a nivel de selección.